Para una adecuada desinfección, presta atención. La limpieza de tu casa depende de una taza. Una taza de lejías a polio en 5 litros de agua es la medida necesaria para desinfectar superficies. Aplicas y dejas que actúe por 5 minutos. Recuerda, una taza de lejía en 5 litros de agua y esperar 5 minutos. 1, 5, 5. Una decisión inteligente para una desinfección eficiente. 1, 5, 6.